La ciencia nos cambia la vida. Me llamo Graciela Vidal Vivaño y en el 2005 me detectaron el primer cáncer, ¿cierto?, en un ojo. En el 2008 me apareció una metástasis. Me operaron y supe de una vacuna contra mi tipo de cáncer y ahí vi que esa vacuna iba a salvar mi vida. Saber que va a llegar algo a tu vida que te va a salvar, no dudé, pero ni un segundo. Yo tengo mucho por qué vivir, mucho por qué dar gracias a Dios de que existan ciertas personas que se preocupen de hacer cosas que ayuden a salvar la vida de la gente. Me parece excelente que esta vacuna se esté haciendo acá en Chile. Hoy día soy, gracias a Dios, una mujer feliz y veo mi futuro largo, una vida larga, hermosa, llena de vida.